Hola, bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Mi nombre es Ruth Jal, para los que me están viendo por primera vez y no me conocen y les cuento que soy una YouTuber cubana, me dedico a crear contenido sobre Cuba, diferentes lugares de Cuba, entre la realidad cubana que también les cuento de vez en cuando sobre mi país. Y en el día de hoy, les cuento que no tenía incluso pensado hacer este video los que están suscritos a mi canal seguramente se han dado cuenta que hace unas semanas para acá no estoy creando contenido y subiéndolo y les voy a explicar la razón rapidito antes de pasar a lo que venimos. O sea, se trata señores a que estoy en una crisis muy grande de los riñones porque padezco de los riñones y entonces se me inflaman muchísimo las piernas y no puedo salir a la calle a crearles contenido en la calle como quisiera. Pero bueno, estaba pensando sobre qué les podía grabar y se me ocurrió esta idea de explicarle qué hacemos los cubanos que no tenemos dólares para comprar lo que necesitamos. O sea, la comida que es lo más básico entre otros artículos de primera necesidad que necesitamos. Pero antes de pasar a esto tengo que explicarles algo para que me puedan entender lo demás que les voy a hablar. Y se trata sobre señores, está tronando. Ese es el ruido que seguramente pueden escuchar. Está tronando porque va a llover. Bueno, rapidito voy a tratar de apurarme para poderles grabar el video. Señores, los cubanos pasa una cosa. Ustedes viven en cualquier país del mundo y trabajan un mes completo, por ejemplo, y al final cobran un dinero en su moneda normal del país y van al supermercado y con ese dinero pueden comprar lo que necesitan, la comida, entre los artículos que necesitan, muchas cosas. Pero el cubano, no señores, esto no funciona así en Cuba. Usted trabaja un mes completo y cuando va a cobrar, cobra en la moneda nacional del país los pesos cubanos. Pero a la hora de ir a un supermercado a comprar lo que tú necesitas, resulta que no puedes comprarlo porque necesitas una moneda extranjera. El MLC, que es lo que funciona en Cuba. Moneda libremente convertible que se trata del dólar americano, canadienses, euros, pero virtualmente. O sea, cuando tú vas al banco a solicitar esta tarjeta magnética para comprar en los supermercados, ellos te preguntan primero que nada desde qué país van a mandarte tus familiares el dinero y eso como que lo ponen ahí. Llevan el control de eso también. Entonces, señores, ¿qué pasa? El cubano cobra de unos 2.500, 3.400 el promedio del salario de un cubano y actualmente el dólar americano está a 205, 210 pesos cubano. O sea, que el salario de un cubano no le alcanzaría para comprar más de 16 dólares actualmente para poder comprar en los supermercados lo que necesita. Porque sí, resulta que mira, el cubano que no tiene un familiar en el exterior que le manda el dinero a estas tarjetas para poder comprar, ¿qué tiene que hacer? Comprarlo informalmente en el mercado negro, que esto se ha convertido en un negociazo en Cuba, la compra y venta de dólares. Porque sí, ¿cómo funciona esto? Familiares de personas que viven aquí les mandan el dinero y ellos los venden a los que, por ejemplo, no tenemos familia en el exterior y nosotros les compramos esos dólares para poder acceder a los productos que están en las tiendas MLC. Esto de las tiendas de dólares americanos surgió al final del 2019 cuando cambiaron la moneda del país de Cuba. Entonces empezaron a vender productos como electrodomésticos y esas cosas que fue lo único que empezaron a vender. Pero luego de eso empezaron a traer comida y todo lo que uno necesita comprar así a estas tiendas. Ahora, ¿qué hacemos señores? ¿Qué hacemos para comprar lo que necesitamos si no tenemos dólares? Los que no tenemos dólares en Cuba o familiares en el exterior que nos los manden, ¿qué hacemos? Y esto es lo que les voy a mostrar en el video. A continuación, ¿se trata de la libreta de abastecimiento o de razonamiento, perdón, como le quieran llamar? Miren, esta es la libreta de abastecimiento por la que nos venden los productos de primera necesidad alimenticios. Aquí en la primera página aparecen los nombres de las personas del núcleo familiar. En este caso estamos mi mamá y yo únicamente. Y entonces acá les voy a mostrar dónde aparecen las cosas por meses que nos venden. Por ejemplo, enero y febrero. Ellos aquí nos venden supuestamente a veces arroz, los granos, vienen siendo los chichas o los frijoles, todo eso. El aceite, el azúcar refina y el azúcar parda. La compota que solamente se las venden a las madres que tienen niños. La sal, que no viene todos los meses, solamente viene cada tres meses, creo que. El café y los fósforos. Así, por ejemplo, déjenme buscar aquí. El mes en donde estamos, septiembre. Ahora mismo, en el mes de septiembre solamente nos vendieron de seis libras de arroz, nos vendieron dos, dos libras por persona. De los granos no vino ninguno, no vino ningún tipo de granos, ni frijoles, ni chicharos, ni nada de eso. El aceite, que tampoco vino, hace más de dos meses que no viene. El azúcar, nos vendieron dos libras. El azúcar parda. La compota, que ya les dije que no, no se las dan a todas las personas, solamente a los que tienen niños. La sal, que tampoco vino porque es por meses. El café, que hace muchos meses que no viene. Y los fósforos. Que miren, por aquí les voy a mostrar. El mes pasado, ni en julio, ni en agosto, vino el café. Por eso está la línea en blanco ahí. Y de los meses anteriores, el café solamente vino en el mes de mayo. A partir de junio no ha venido. Y para acá más adelante, esta página que tenemos aquí, es por donde ellos llevan el control del pan. Que nos venden un pan, perdón, por consumidor. Por el valor de un peso. Y que les voy a decir de hecho, que es, el pan viene siendo el almuerzo y la comida de muchos cubanos. Porque muchos almuerzan y comen con eso. Que miren, aquí es donde aparece la lista del pan. Donde viene. Si se fijan, hay muchas casillas que están vacías. Así como hay. Que esos son los días que el pan no viene a la tienda. Que no nos dan el pan porque no viene. Y pocas veces que uno no lo busca. Pero si la mayoría de las casillas que quedan vacías, es del pan que no viene a la tienda. Miren, aquí aparece donde venden los productos cárnicos. Esto es por meses. Esto, aquí vienen, yo tengo un video en el que expliqué cómo buscamos los módulos en Cuba. Que son módulos que nos dan cada ciertos meses por fuera de esta libreta. O sea, aparte de estas cosas que nos dan cada ciertos meses, vienen módulos de algunas cosas. De pollo, por ejemplo, que aquí aparece el pollo. Y eso que nos han vendido. Esto son pocas veces, esto es desde que empezó el año completo. Del 2023, por ejemplo, que van poniéndole las veces que nos dieron ciertos módulos. Y productos cárnicos que por acá debe estar. Ajá. A ver, por aquí. Lo que es el yogur de soya, por ejemplo, que antes daban. Ya no lo dan porque son hasta niños de 14 años. Si mal no recuerdo. Los huevos que vienen a la tienda cada cierto tiempo. Que ven que hay pocas casillas. Pescado, eso no sé. Porque desde que yo tengo uso y razón, nunca ha venido el pescado. Eso debe ser por dieta. La dieta que le dan a ciertas personas que tienen enfermedades. Como el cáncer o a los niños. Que también le dan dieta de carne. Y esas cosas. Pues esto es todo lo que nos venden por las libretas. Les voy a mostrar. Los mandados que hemos comprado por este mes. Para que vean más o menos la cantidad que nos venden. Y la calidad de los productos que nos venden. Miren, aquí les voy a mostrar más o menos algunos de los mandados. Como les decía. Este es el aceite que dan más o menos por una persona. Es un cuarto de litro. Lo que dan por una persona. Aquí está el arroz. Este me nos dieron de este tipo de arroz que es precocido. Que es bastante bueno de cocinar. Este es el arroz. Vinieron dos libras por persona. Así que es esta cantidad más o menos que tenemos aquí. Y esta es la azúcar que nos dieron. Esta es la azúcar refina o azúcar blanca. Miren. Aquí pueden ver una libra que fue lo que vino este mes a la tienda. Una libra por persona que viene siendo más o menos esta cantidad que tenemos aquí. El aceite, el azúcar y el arroz. Esto fue lo único que vino este mes a la tienda. Y el pan que miren que está súper especial. El pan de hoy. Ya pueden ver esto pasa cada mil años una vez que venga el pan de esta manera a la tienda. Muy agradecidos. Un aplauso para ellos. Y como ven señores estos mandados que les muestro aquí. Este poquito de aceite. Este poquito de azúcar. Y este poquito de arroz. Cuando viene. Se supone que tiene que durarnos un mes completo de 30 días al cubano. Es lógico. Y ustedes seguramente se dieron de cuenta. Esta cantidad de mandados. Que por ejemplo vino este mes. Que solamente vino el azúcar. El arroz. Y el aceite. No señores. Les voy a aclarar algo. Yo les mostré que esa es la cantidad más o menos que viene al mes de aceite. Pero aceite desde el mes de junio. Julio. Creo que fue desde el mes de julio. Que no viene el aceite. Junio, julio. Por ahí. Yo les enseñé más o menos promedio la cantidad de aceite que viene por persona. Pero ya saben que no viene el aceite hace mucho tiempo. Vino este mes. Arroz y azúcar. Y el pan que viene todos los días. Entonces como esto no alcanza para un mes completo de 30 días. Que debería alcanzar. Lo que nos toca es comprar fuera a los particulares. Los demás productos que necesitamos para ir pasando el mes con la comida. Lo que es arroz, azúcar, frijoles. Que les voy a contar. Que el precio de los frijoles. Ahora está sobre los 450 pesos la libra de frijol colorado. Y la libra de frijol negro. Así que se pueden imaginar. Que un salario obviamente no alcanza para todo lo que necesitamos. Y que no podemos todos comprarlos en los supermercados por la razón de los dólares. Que no todo el mundo tiene acceso a los dólares. Porque no todo el mundo tiene familiares en el extranjero. Así que señores. Esto es todo por el día de hoy. Si les gustó el video. No olviden suscribirse al canal. Y seguir viendo los demás que tenemos. Y también para que estén al tanto de los que vamos a seguir subiendo. No olviden dejar su comentario. Que es súper importante para nosotros. Y quiero aclararles algo. Que esto no es en forma de crítica. Yo no estoy criticando nada del gobierno. Ni nada de la situación. Sé que la situación está muy difícil. Y se va a seguir poniendo mucho más difícil todavía. Así que el objetivo de este video no es criticar. Ni hablar mal de nada. Ni de gobierno. Ni de país. Ni de nada. Simplemente les estoy hablando sobre la realidad de nuestro país. Sobre la realidad que el cubano tiene que pasar día a día. Y cómo hace para comprar lo que necesita. Así que nada. Nos vemos en un próximo video. Gracias.